La lucha contra la violencia de Sendero Luminoso continúa en el Braem. Hoy hubo un enfrentamiento entre las fuerzas combinadas, las fuerzas policiales y militares que nos defienden, y los terroristas que se ocultan en esos valles. El enfrentamiento fue en las inmediaciones del poblado de Sonomoro, en el distrito de San Martín de Pangoa, esto en la provincia de Satipo, en Junín. Como resultado de la refriega, un terrorista murió, mientras nuestras fuerzas recuperaron dos fusiles, seis pistolas y un revólver, que estos delincuentes nos habían robado anteriormente. Mañana vamos a estar en condiciones de ofrecerle mayor información.